En el muy corto plazo podemos ver cómo los títulos de más móviles se encuentran cotizando a las puertas de potencial y niveles de resistencia, como en la parte alta de un potencial canal alcista de muy corto plazo. La sobrecompra diaria es extrema y esto no debería ser cautos en el muy corto plazo, lo que deja a la puerta alguna corrección puntual. Pero lo cierto es que todo parece indicar que éste se dirige hacia la importante resistencia que presenta la directriz bajista, ya que tiene tres puntos de tangencia, que uno de los excesivos máximos decrecientes desde marzo de 2018. Esta recta resistencia pasa en el momento actual por los 21,80-22 euros. Ni que decir tiene que saltar por encima de ésta sería sin lugar a dudas una clara e importante señal de fortaleza, o mejor dicho, de cambio de tendencia del título, de lateral bajista a lateral alcista, con objetivo de cara a los próximos meses en la resistencia que presentan los máximos históricos en los 26 euros.